Chido otra vez decimos, en el supuesto de que aceptamos, pues obviamente es estafa pelusos, aquí le damos estafa Pero bueno, Olita ya me dio moco por liebre, me dio un sándwich y yo le di una mascota Oigan, va en el toldo, ya se fue por otro lado, creo que ya la arrollamos Amigos pelusitos, ¿cómo están? Yo soy su amigo El Peluso Y como ustedes saben, se ha actualizado Roblox, se ha actualizado Adobe Y de hecho, una de las actualizaciones que trae esta nueva versión es la licencia para poder tradear Ya que últimamente hubo por ahí algunos despilfarros pelusos A las personas les estaban viendo la cara, se estaban comiendo los mocos y estaban tradeando cosas que ellos no querían Precisamente por eso es de que salió esta nueva actualización Vamos a ver cómo es que tenemos que conseguir esta actualización, esta nueva licencia para tradear pelusitos No tengo idea, pero ahorita lo vamos a ver Vamos rápido por acá pelusitos, creo que es por acá, vamos a ver No estoy muy seguro, pero ahorita lo vamos a descubrir todos juntos pelusos A ver, vamos para acá, para el centro, yo me imagino que por aquí debe de haber algo que nos indique Dónde debemos de conseguir nuestra licencia para tradear Vean pelusitos, ya aquí le pedimos a nuestra amiga Lita Gamer que nos dijera dónde se consigue la nueva licencia de tradeo Y vean este lugar acá tan espléndido Ay pelusitos, vean ahí está la gente Jack Y miren parece que tenemos que venir hasta acá Pues vamos a ver cómo se consigue esta licencia Leer historia del comercio, ahora vamos a leer la historia del comercio pelusos No hay, ok, vamos a ver aquí a la gente Lili Bienvenido al hub de seguridad A mi lado está el libro de registros de intercambio Tiene miles de años de edad, hora de pelusos, muchos años El libro está controlado por magia Y registra todos los intercambios que has hecho en los últimos 30 días Ok, pues ya tenemos ahí un historial pelusos Recuerda que puedes reportar cualquier estafador que encuentres Es lo que les decía pelusos que actualizaron esto porque había mucho estafador Casi se me olvida, tengo un buen día Y recuerdo que nuestros agentes están en todas partes y están mirando Ay, ok, y luego Pues no, parece que no tengo ninguno reciente Oigan, mi Kitsuna está todo ahí, este, raro Y vean, es en esta puerta Debes entrar solo, me dice Lita Pues voy a entrar solo Ok, pues vamos a entrar a ver cómo nos va Ah, creo que primero tengo que hablar aquí con el agente Jack Hola ciudadano Bienvenido al Hub de Seguridad Y luego ¿Y luego qué? Ya me diste los saludos ¿Y luego qué? Detrás de esta puerta es donde se toma la prueba para recibir la licencia de comercio Si no pasas la primera vez No te preocupes Puedes volver a tomar la prueba Tantas veces como sea necesario para pasarla Ah, hay que hacer unas pruebas pelusos Recuerda que nunca debes confiar en personas que no conoces Sencillito nos dice Pues sí, parece que es sencillito Casi se me olvida Tengo un buen día y recuerdo que nuestros agentes están siempre observándonos Ok, pues ya nos dijo lo mismo Voy a entrar a ver cómo nos va pelusos Quiero conseguir esta licencia de tradeo A ver si lo logro ¿Ustedes creen que lo logre? Yo espero que sí Vean, hay muchos libros Ah, esto está medio loco pelusos A ver, ahí está el agente Alex A ver, vamos a hablar con el agente Alex ¿Le gustaría iniciar la prueba? Puede volver a tomar esta prueba cuantas veces quieras y no pasa nada Palabras más, palabras menos ¿Quieres comenzar la prueba? Sí, sí quiero iniciarla A ver si no me equivoco pelusos A ver, si me das tu jirafa ahora te daré un dragón en mí a cuenta al después Uy, eso me suena a estafa pelusos Wow, ¿en serio? Le decimos nosotros pelusos Vean Sí, dame tu jirafa y luego vuelve a mí Oigan, eso a mí me suena a estafa Chido dice, decimos Esto definitivamente es una estafa pelusos Es estafa completamente Ah, tengo que subir aquí Es estafa Claro que es estafa A ver, aquí ¿qué dicen ahora? Oh my god, acabo de encontrar este fallo Si me envías tu unicornio y presionas aceptar dos veces Falla y obtienes dinero gratis ¿Cuántos robux? Uy, ahí es donde nosotros preguntamos ¿Cuántos robux pelusos? No, a mí se me hace que eso está otra vez estafa 200 Acabo de recibirlo Todo lo que tienes que hacer es presionar aceptar dos veces Claro que no vamos a aceptarlo Chido otra vez, decimos En el supuesto de que aceptamos Pues obviamente es estafa pelusos Aquí le damos estafa Y claro que sí Oigan, creo que nos falta una sola Oye, ¿quieres una jirafa? A ver, le decimos Nos dice gratis A ver, ¿qué nos dice? Sí, tengo una extra Lo puedes tener Eso suena padre Oh my god, gracias Y luego Esto no suena tan mal A ver, suena como seguro Le vamos a dar aquí Sí, miren No era estafa esto Felicidades Tú pasaste Primer paso Y ahora reclama tu licencia Pues ya voy por la licencia A ver, ¿cierto que me la dan? A ver, voy a agarrarla Reclamando mi licencia Ahí está pelusos Puedes encontrar su licencia En su mochila Con eso puedes ver Su registro de intercambios En cualquier momento Ok pelusos Oigan, pues esto estuvo muy fácil A ver, vamos a ver acá el registro A ver si es cierto Que logramos tener el registro Mire, tengo ya mi licencia A ver, hablamos Veo que tienes una licencia De comercio De comercial Sí, pues ¿qué cree que tengo yo? Entonces Se puede utilizar para navegar Sus intercambios anteriores El libro de registro de intercambio También puede mostrar Todos sus intercambios Más recientes Palabras más Palabras menos Puse este libro Cuando quiera Revisar sus intercambios O quiera reportar Un estafador Ok pelusos Pues eso es lo que vamos a hacer En caso de que se quieran pasar De listos Y nos dice otra vez Que tiene un montón de agentes Por todos lados Ok, pues vamos a ver Nuestro historial No, todavía no tenemos historial Ya tengo mi placa pelusos Vean Creo que ya puedo tradear A ver, vamos a darle algo A nuestra amiga Lita A ver Vamos a comercio Tengan cuidado El comercio Nunca intercambia artículos Por bugs o robux Solo use el menú comercio Para intercambiar artículos O puede ser estafado Ya lo sabemos A ver Ya le enviamos la solicitud A ver que nos la acepte Nuestra amiga Lita Gamer No acepta nada Ah sí, miren Vamos a ver Qué le podemos dar Vamos a agregar Aquí algo Ya sé Qué le vamos a dar Le vamos a dar Esto Una mascota Un como perro No sé qué sea Le vamos a dar a aceptar Y a ver ahorita que lo acepte Nuestra amiga Oigan, ya con esto podemos nosotros tradear sin ningún problema Listo ya Y ahora hay que esperar un par de veces pelusitos Para que ella nos dé Nos dé un sándwich Ok, pues aceptamos Este tradeo Parece No parece balanceado No parece como muy justo Para pronto Debes de tener un poco de cuidado Porque si no Puedes tú ser escameado Y algo parece que no está bien Si esto es verdad Sí, lo entendemos Perfecto Confirmamos Ay, miren pelusos Como no es muy justo este tradeo O no es exactamente Muy justo Que yo le dé una mascota Por un sándwich Obviamente Pues nos dice que debemos de tener cuidado A ver, vamos a ver Si tenemos el sándwich Comida ¿Dónde está comida? Sí, miren Ahí está la comida Ahí está la comida Y ahora sí pelusitos Para que ustedes también estén Muy atentos Y cuidadosos De que no los vayan A estafar Porque si no Les pueden dar Gato por liebre Les pueden dar Moco por liebre Listo pelusitos Vamos a ver Qué encontramos por acá Acá hay varios amigos pelusos Que me están saludando Y vamos a ver Qué encontramos también Acá afuera pelusos Yo voy a agarrar De este lado Voy a salirme A ver qué encuentro por acá Porque ya con mi nuevo tradeo Nadie me va a poder Ver la cara Nadie me va a dar gato Por liebre Bueno, Olita ya me dio Moco por liebre Me dio un sándwich Y yo le di una mascota Está bien Parece muy bien pelusos A ver de este lado Ay, miren aquí Oigan, esta carroza Yo me voy a sentar Y... No tengo idea De quién es esta carroza Pero yo ya me senté Pelusos Ya también viene Nuestra amiga Lita Gamer Aquí A sentarse Nada más que creo Que este no es nuestro Y no podemos conducirlo Nos estamos metiendo Aquí de colados Pelusos Ya nos vamos Con nuestra amiga Lita Gamer Ahí se ve Como va sacando la cabeza Oigan, va en el toldo Ya se fue por otro lado Creo que ya la rollamos No, ¿cómo la vamos a rollar? Ah no, ya está ahí adentro Nuestra amiga Lita Gamer Oigan pelusitos ¿Qué tal les pareció Esta nueva actualización? La verdad es que está Bastante, bastante bien Porque así ya no podrán Ya no podrán ser Estafados Los amigos pelusos Que con toda claridad Solamente quieren pasar Sus cosas A sus amiguitos Y por alguna extraña razón Pues les daban Moco por liebre Déjenme aquí abajo En sus comentarios Si a ustedes ya les dieron Moco por liebre O por otro lado Ustedes son muy vivos En lo que son los tradeos Y ustedes más bien Han dado el moco Por la liebre Pelusitos Nos vemos en otro video Bye, 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 bye Bye